¿Qué tal amigos de Sprex News? Un gusto en saludarlos. En Estados Unidos, las autoridades federales encontraron la caja negra del barco carguero que chocó el martes contra el puente de Baltimore. La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte, Jennifer Humdy, dijo que la agencia está revisando el registrador de datos del viaje recuperado por la Guardia costera y elaborando una cronología de lo que provocó el accidente. Las autoridades recuperaron los cuerpos de dos de los trabajadores desaparecidos, informó el superintendente de la Policía Estatal de Maryland, Ronald Butler. Más de mil miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Estadounidense fueron activados para ayudar a despejar el importante canal donde se derrumbó el puente Key de Baltimore. La Guardia costera dijo que no hay amenaza por materiales peligrosos a bordo del buque estrellado. El puente Francis Scott Key de Baltimore se derrumbó la madrugada del martes luego de que un barco portacontenedores se estrelló contra una de sus columnas y envió a personas y automóviles al gélido río Patatzco. Según las autoridades, los trabajadores que estaban tapando los baches en el puente en el momento del incidente eran de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. En México no dan tregua los incendios forestales. Las llamas dejan hasta este momento cuatro fallecidos, confirmó el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades contabilizan al menos 116 desastres activos y 6.000 elementos de la Comisión Nacional Forestal y de las Fuerzas Armadas trabajan en las labores de extinción. Según el mandatario, todas las muertes se registraron en el Estado de México, la entidad más poblada del país y ubicada aledaña a la capital. Las víctimas son un policía, un brigadista forestal y dos habitantes de pequeñas comunidades rurales. La ola de incendios forestales se produce en medio de una severa sequía que afecta a varias regiones del país. Las llamas consumían la zona forestal del Cerro Somera en los límites del municipio Oro en el Estado de México y en Tlaxpujagua, en Michoacá. En Perú, las autoridades declararon emergencia en 70 distritos de los 16 departamentos del país por las intensas lluvias de los últimos días. Las jurisdicciones afectadas se ubican en los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Juabencalina, Guanuco, Ica, Junín, Lima, Madre de Dios, Puno, Tacna y Ucayali. La medida tendrá una duración de 60 días. La caída de intensas precipitaciones en esos distritos ha causado desbordes de ríos, derrumbes y deslizamientos de tierra, además de granizadas. El Instituto Nacional de Defensa Civil también indicó que la magnitud de los daños reportados demanda una adopción de medidas urgentes. Esta declaratoria de emergencia establece que los gobiernos regionales y locales ejecutarán medidas y acciones correspondientes con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto de Defensa Civil y la participación de diferentes ministerios. Argentina sufre el peor brote de dengue de su historia. Las autoridades sanitarias de ese país reportan más de 150.000 casos y un centenar de muertes, incluyendo 27 fallecimientos que se notificaron durante la segunda semana de marzo. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el total de contagios registrados desde agosto, unos 134.000 datan de este año. La enfermedad es transmitida a los humanos por la picadura del mosquito Aedes aegypti en zonas de clima tropical o subtropical y el contagio no se produce de persona a persona ni a través de objetos o leche materna. Las autoridades insisten en que la mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar las acumulaciones de agua estancada. Cuando la enfermedad es considerada severa, se distingue como grave. Esto provoca en los pacientes hemorragias intensas, choque por dengue o daños en órganos vitales que pueden desarrollar complicaciones como miocarditis, encefalitis o hepatitis. En Venezuela, miles de devotos se congregaron desde la medianoche en la Basílica Santa Teresa para venerar al Nazareno de San Pablo este miércoles santo y agradecer por las promesas cumplidas. La leyenda atribuye a esta imagen numerosos milagros. Cuenta la leyenda que la población de Caracas sufría la peste del vómito negro o escorbuto en 1597. Durante el recorrido de esta imagen en una procesión, tropezó con un árbol de limones, enredándose su cruz y luego comenzaron a caer estos frutos al suelo. La gente los recogió e hicieron infusiones para todos los devotos que asistieron a la procesión. A partir de ese momento, el escorbuto paró y los enfermos sanaron rápidamente. Desde ese momento, el fervor por el Nazareno de San Pablo ha pasado de generación en generación para todos los venezolanos. Además, turistas extranjeros se acercan al Nazareno para expresar su agradecimiento a esta divina figura. Y hasta aquí las noticias internacionales de este jueves 28 de marzo de 2024. Les informó Emilio Velázquez para Sprex News.